Las luces del tablado dejarán de brillar, las sillas apiladas nos dirán que ya están, y cuando el año traiga temporales, serán refugio los festivales. En el callejón de la universidad, se vuelven a encontrar, para mí es la puerta de un almacén, para filosofar. Lleno de teorías venerantes, que terminan en el carnaval, y que con sus ropas elegantes, van tapándose la soledad, con la ciudad hundida en el agua, para un taxi jugando aquella febrero, cuando todo es entre verón, y de noche en elegancia ven a brindar, como se llama el portada. No será la madrugada, se abre un paso entera, y se hume, esquivando la montaña y el abrigo. Se hace disco entre barulho de la multitud que solo quiere bailar. Podré ver. Prov вкус o no, de noche en el salmanio y bolsa, y que con sus ropa, 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 que con sus ropa. En el festival Oiga Miento te abraza Con elegancia Toda la ciudad Oiga Canto de reta Sonido a fe En el festival Febrero es un truco de magia Es poesía barata Donde todo lima Es cruzarse en alguna mirada Es un chiste malo que nunca termina Es un nudo de mil bicicletas Rodeando la puerta de alguna cantina Investigar en la venta divina De un baile de gana y mora en la esquina Vuelven a sonar Sin pretensiones y un frilerías Quietas canciones, nuevas poesías Que irán armando un nuevo carnaval Panamá Con palabras entonadas Por años Se puede sentir mal Un abrazo en la bajada Que dice hasta luego Saber empezar Ya Vamos que es momento de prestar Dale que está todo pago Siempre te da lugar Panamá Panamá Oh Dale que ya está empezando a clarear No veremos una vuelta En algún objetivo en el carnaval Ya se va a ocupar Ella se va a despegar No termina la avenida Ya te besan Panamá Chao Vamos que es momento de prestar Dale que está todo pago Siempre te da lugar Panamá Oh Oh, dale que ya está empezando a aclarar, no tenemos la vuelta en algún festivo en el carnaval, adiós, adiós, carnaval. Oh, dale que ya está empezando a aclarar, no tenemos la vuelta en algún festivo en el carnaval, adiós, carnaval. Oh, dale que ya está empezando a aclarar, no tenemos la vuelta en algún festivo en el carnaval, adiós, carnaval. Oh, dale que ya está empezando a aclarar, no tenemos la vuelta en algún festivo en el carnaval. Oh, dale que ya está empezando a aclarar, no tenemos la vuelta en algún festivo en el carnaval, adiós, adiós, carnaval.